¡Buenas noches! Es con Teleislas News finaliza el día bien informado. Estas son las noticias del momento. Tras el accidente del avión ambulante en el aeropuerto internacional Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés, el relato de los habitantes y transeúntes del sector colindante son pieza clave en la reconstrucción de lo ocurrido. Como de costumbre, José Hernández Henao, mecánico de profesión, se encontraba en su puesto de trabajo al frente donde sucedió el siniestro aéreo, quien por fortuna logró reaccionar a tiempo, pero dentro del relato refiere que fueron momentos de angustia, pánico y temor tras ver como la aeronave HK 5225 conducía descontrolada hacia donde estaban sentados sus compañeros de trabajo, ya que era costumbre realizar pausas laborales y refrescarse en la pared que da con la pista del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla. Como de película, porque nadie esperaba eso. En el momento en que estaban los muchachos sentados allá frente, mis compañeros, yo estoy aquí de frente viendo todo, yo veo que el avión viene, yo pensé que era que se iba a parquear ahí, pues yo no iba así, pero yo dije, ¿qué pasó? Cuando veo que se metió contra la paredilla, me acerco allá y veo que el piloto se baja del avión, todo el mundo se baja ileso y le pregunta al piloto qué le había pasado, y él me dice que fue que ese avión se le quedó acelerado. Sin palabras quedó al ver como el avión ambulancia HK 5225 colisiona con la pared de protección del puente aéreo. Yo me quedé aquí con la boca abierta primero porque no pensé que fuera a ser algo así. Este testimonio agradece a Dios porque él y todos los que transitan esta vía se salvaron de ser víctimas de un siniestro de gran magnitud. Como un gran estruendo se escuchó en los sectores aledaños al lugar de los hechos. Testigos relatan los momentos angustiantes y el susto que el accidente les causó. Omar Betancur y William Hernández son dos testigos que estuvieron presentes en hechos aledaños al sector en el que la avioneta hizo colisión contra el muro que divide la pista del aeropuerto con los barrios ubicados alrededor del campo de aviación. Como un gran estruendo lo describieron. Eran las 3 y 20 y yo estoy aquí sentado en el minimal que la dorada y se sintió un sonido extraño, o sea que no es de los aviones, no es común. Y cuando yo salí porque sentí el impacto que se originó por ese golpe, ya vio la punta del avioneta y afuera. Y yo corría a ver pronto, o sea que había algún herido, pero la tripulación se bajó bien, gracias a Dios no pasó nada. Yo te había asustado. William Hernández coincide con lo relatado por Omar, pues de lo duro que sonó el choque se escuchó en espacios aún más lejanos. Fue un estrupicio muy duro por lo que la avioneta perdió dirección y se vino hacia la pared y como aquí mismo está la carretera pues la gente se asusta y todo. Fue un impacto tan duro que se escuchó cerca al parque de Natania y la gente de una vez sale corriendo hacia casi al punto donde fue el accidente. Y como tal, gracias a Dios no se pasó de la pared, porque donde se pasa hubiera cometido una tragedia bien grande con los carros y las motos que pasan por acá por este punto, ya que es una vía muy transitada. De acuerdo con testigos, el siniestro pudo haber sido más grave y pudo haber lesionado a transeúntes y conductores de haber traspasado el muro. La Aeronáutica Civil emitió un comunicado sobre los hechos acontecidos esta tarde en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla. La Aeronáutica Civil a través de un comunicado de prensa se pronunció sobre los hechos ocurridos en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés. Abro comillas. La Aeronáutica Civil también informó que se adelantaron los trabajos para el retiro del avión de la zona de impacto con el fin de permitir que se reiniciaran las operaciones en el aeropuerto de San Andrés que estuvieron suspendidas a consecuencia del suceso. Luego de que este avión de ambulancia impactara contra el muro perimetral del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, este equipo periodístico se trasladó hacia el Hospital Departamental para conocer el estado de salud de los tripulantes. En total eran seis los ocupantes que iban en este avión de ambulancia de matrícula HK5225 y que se dirigía a la ciudad de Medellín con un paciente. La subgerente científica del hospital nos cuenta que la paciente fue devuelta al centro médico y fue atendida de inmediato. En la tarde de hoy, luego de informarnos desde Sanidad Aeroportuaria el suceso, recibimos de vuelta la paciente que iba en ese avión de ambulancia. Y nuevamente la instalamos en su habitación ofreciéndole el apoyo psicosocial por el siniestro y todo lo que vivió para garantizar que estuviera tranquila y no influenciara dentro de su patología de base. Sin embargo, por parte de tripulación no ingresó ninguno de los tripulantes, ellos fueron atendidos en Sanidad Aeroportuaria y hasta el momento no han sido remitidos a nuestra institución. La subgerente manifiesta que la paciente en este momento se encuentra estable y atenta a todas las recomendaciones médicas. Fuentes viedidignas al interior de la nueva EPS a cargo de la remisión de la paciente. Tele Islas News indicaron a Tele Islas News que su traslado aeromédico fue reprogramado para mañana a la ciudad de Medellín. Tele Islas News logró establecer que la paciente se encuentra afiliada a la nueva EPS, entidad encargada de la remisión y traslado aeromédico de la paciente de aproximadamente 74 años de edad. Al respecto al incidente, la entidad promotora de salud no ha emitido un pronunciamiento oficial. Sin embargo, Tele Islas News logró establecer a través de fuentes confiables al interior de la EPS que la paciente permanece en San Andrés con condición clínica estable, con manejo de las comorbilidades por parte de los respectivos especialistas que corresponden. En cuanto a su traslado, se confirmó a Tele Islas News que ya se coordinó otra aeronave con el proveedor para trasladarla a Medellín en horas de la mañana, donde recibirá atención médica en la EPS Universitaria de Antioquia, que de acuerdo con la información suministrada a esta casa periodística, ya emitió su aceptación. La fuente de la EPS desvirtuó versiones sobre demoras en la atención y aclaró que no se presentaron dilataciones y que las dificultades en el traslado aéreo se limitan a los causados hoy por los daños en la aeronave, cuando ésta se encontraba carreteando y se salió de la pista, sin ningún leccionado. Por último, la entidad puntualizó que la paciente fue retornada al hospital departamental, donde venía siendo manejada por medicina interna. ¡Gracias!